Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy vengo con otro complemento, otro de los complementos que utilizo en NeoBeam. En este caso es un complemento especializado o dedicado básicamente a la parte de desarrollo, aunque realmente pienso yo que lo podrás utilizar en casi cualquier sitio. Quiero decir, en casi cualquier sitio donde pues básicamente puedas hacer un mapa del documento. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a una increíble extensión que se llama Vista. A ver, vamos allá. Esto se llama NeoBeam Vista. Aquí está. Muy bien. Estos no me hacen falta. Lo que te permite o lo que te genera es una vista que puedes ver aquí al lado, una vista del documento. Ahora te lo mostraré. Utiliza el SP, que esto lo tienes preconfigurado ya con NeoBeam y además te permite realizar configuraciones con NeoBeam en el S-Config. Tienes la posibilidad de utilizar el Finder, pero el Finder mediante lógica difusa. ¿Necesitas Vim a partir? Vim no. Bueno, este habla de Vim y si quieres buscar símbolos, FZF. Más cosas. El empaquetador. Yo lo utilizo con Packer. Ahora lo veremos. Y yo creo que con esto un poco, más o menos, lo tendrías o tendrías lo que yo te quiero enseñar. Vale. Vamos al lío. Primero vamos a la parte de la configuración. Entonces voy a abrir VimConfig. VimConfig. Uy, me he pasado. VimConfig barra nVim. Así un poquito mejor. Vale. Aquí tenemos la configuración. Me voy a ir al final del todo y vamos a abrir la configuración del UA. Donde la configuración del UA yo tengo aquí, por aquí, por aquí, en algún sitio. Aquí están todos los complementos que tengo instalados. Y en uno de los complementos es el de... Este, Vista. Plugin Vista. Vale. Ahora iremos al Plugin Vista para que veas. Eso por un lado. Por el otro lado, más cosas interesantes que tenemos. En este caso... Uy, que me he pasado de listo. En este caso, además, el plugin no. Aquí, en Keymaps. Tengo definidas algunas... A ver, algunas herramientas. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Tabi Vista. Tengo definidas básicamente estas, que son Control-Q, para que con Control-Q me pinte la vista directamente. O también puedo utilizar punto y coma M, que yo tengo definida el líder, la tecla líder, que es la coma o el punto y coma, lo tengo definido como punto y coma en mi caso. Vale. Pues esto es un poco la parte de la configuración. Y me falta en el empaquetador. Que está en Plugin Vista, que está en Plugins Packer. Aquí está. A ver cuál ha abierto. Sí, Packer.lua. Y aquí lo que tenemos... ¿Ves? Aquí ya me aparece que tengo definida la función. Control-Q. Para que no... Perdón. Vale. Y aquí lo que tenemos que buscar es básicamente Vista. Que la tenemos aquí. Nada más que aquí. Vale. Y luego, por último... Esta de aquí, que es la configuración de Lua. Que como ves, es nada. Prácticamente absolutamente nada. Lo más básico y fundamental. No tengo nada más. Es una de estas herramientas que tengo que ampliar. Que tengo que ir haciendo más cosas. Pero bueno, por ahora, con esto ya tengo bastante. Bueno. Salimos de aquí. Y vamos a ver un ejemplo práctico. Esta es una aplicación que estoy implementando en RAS. Que es lo que... Básicamente se trata de una aplicación para generar los archivos README. Tengo hecha una extensión o una aplicación implementada con Python y con GTK. Pero claro, utilice interfaz gráfico. Yo habitualmente... Bueno, habitualmente no. Actualmente lo que estoy haciendo siempre es trabajar directamente desde la terminal. Con lo cual estaba buscando una herramienta que me permitiera generar los archivos README directamente desde la terminal. Y para hacerlo esto, bueno, pues... Qué mejor que hacérselo uno mismo a su gusto y como él quiera. Así que nada. Voy a abrirme, por ejemplo, este archivo. Y ahora con... Ahora ya ves, por ejemplo, tal y como aparece. Me aparece ahí. He utilizado CTRL-Q para que veas. Y si ahora... Pulso... Me desplaza directamente al menú. Si me voy a... Main. Me va a Main. Si busco en Selected Files. Si ves en la parte inferior de la pantalla, aquí aparece exactamente la función que estoy seleccionando. ReadFile. Si ahora aprieto, pulso Enter, me va directamente a ReadFile. Y si pulso Enter en OpenFile, me va a OpenFile. Fácil, ¿no? Si ahora me voy al módulo que tengo, que es un módulo que le he llamado Lead, para esto de la... ¿Cómo se llama? El ingenio. Pues aquí la misma. Aquí la misma función. Aquí me aparece, básicamente... CTRL-Q. Bueno, aquí ahora mismo tengo abierto... Fíjate que tengo abierto el de South Main. Vamos a hacerlo bien. Los puntos Q. Vamos a abrir Lead. Y ahora vamos a abrir CTRL-Vista. Que era... Hemos dicho que era... Esto es. ¿Vale? Aquí ya aparecen más cositas. Aparecen, por ejemplo... Me aparece la... La estructura param. Me aparece la implementación de la estructura param. O sea, aquí estoy implementando para param... Estoy implementando la clase new. Y también estoy implementando la clase... Bueno, estoy implementando display for param. Bueno, esto te estoy contando un rollo de rast. Pero básicamente lo que quiero es que te fijes en esto, ¿ves? Me permite desplazarme rápidamente. A través de las distintas estructuras. Aquí, por ejemplo, me permite desplazarme a new. Si aquí en Get Blocks... De nuevo, aquí en la parte inferior estás viendo cómo me va apareciendo cada una de las características. Cada una de las definiciones de esto. Lo que me permite, pues, trabajar con mucho más comodidad. Estoy viendo, por un lado, utilizando ctags... Tags todo lo que es la estructura del documento. Y por otro, en la parte inferior estoy viendo cómo puedo llamar al documento. O al documento, en este caso, a este método, ¿vale? No recuerdo ahora, que vamos a ver... Z notes... Notas... BIM... Aquí tengo todas mis notas. Voy a abrir una nota que sea, por ejemplo, podcast. Igualmente. Aquí lo que hace... En lugar de... O sea, lo que está haciendo es seleccionar lo que son los títulos. Por ejemplo, aquí tengo título podcast. Si pulso, evidentemente me va al título podcast. Si voy al título entrevistas, me va a entrevistas. Y así sucesivamente. Esto para este caso. Y de la misma manera, si vamos cd, cd.python... A ver alguno de los que esté trabajando últimamente. Cd... No, 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 no. A ver alguno. Ahora no veo ninguno. Por ejemplo, expulsabot. No sé. Vale. BIM. De la misma manera, aquí, si abro este y pongo punto y coma m. De la misma manera, aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos definidas todas las funciones. Y tenemos definidas variables, etcétera, etcétera. Y de nuevo, en la parte inferior, vas viendo cómo me va a aparecer. Y estoy haciendo la función que estoy utilizando. Por ejemplo, bueno, la definición de la función. En este caso, por ejemplo, select. En este caso, check. Y de la misma manera, tengo aquí las variables tal y como las tengo definidas. Esto en el caso de Python. Y todavía me queda uno más, que es cd.php. Vamos a ir, por ejemplo, a blocks. Ya estamos en php y vamos a entrar en for block, que es el último que he hecho. Block asset. Vaya, es que este tiene bien poco. Bueno, aquí tenemos index. Vale. Y aquí tenemos lo mismo. Aquí, como solamente hay funciones, pero tenemos exactamente lo mismo. Aquí, en la parte inferior, estás viendo, igualmente, con el caso de php, la definición de cada una de las funciones. Función atareada, función for block and point, función de send message, función... En fin, todas las funciones las ves primero en el mapa que ves, en la vista que ves en la parte derecha. Y en esta vista de aquí, que justo es la que tapa esto. Y aquí abajo ves la definición de la función. Así que nada, fantástico. Para mí es una herramienta que cada vez se ha convertido en una herramienta fundamental. Una herramienta fundamental porque me permite hacer todo este tipo de cosas. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo. Espero que veas las posibilidades que ofrece esta herramienta para todo el tema del trabajo. Sobre todo para el desarrollo de código, que es lo que más utilizo yo. Pero bueno, en general, para cualquier cosa. Y poco más. Espero que te haya gustado este vídeo y que lo disfrutes. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo sobre... NeoBeam y todos los complementos de NeoBeam. Hasta luego.